¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Espero que la estén pasando de lo mejor Y pues antes de comenzar este video, pues como ya sabes, dale un like y suscríbete, ¿no? O sea, ya lo debes de tener muy claro Pero bueno, antes de empezar, quiero decirles que acabo de subir 3 videos Así que si no los has visto, si por algún motivo no te han avisado Las notificaciones, ya sabes, activa la campanita Que los subí en la madrugada, así que pues puede que no los hayas visto Te los voy a dejar en el transcurso del video para que los veas Que son gameplays, que puede que te interesen Así que vamos con el video, como ya saben, siempre traigo todo lo que trae La actualización, cada vez que sale una nueva Traigo todo, 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 como siempre lo hago Así que esta vez no será la excepción y vamos con ello Lo primero sería el Call of the Abyss, amigos Ya saben, ya acabó, ya terminó Y tenemos a los 4 finalistas de la NA y EU Así que está bien Aunque lo que me sorprende es que no haya calificado ningún latino Que triste, bros, que triste Pero bueno Y lo segundo sería es que se agregó este pack Que es el pack del Smile Face, del King Y como pueden ver, cuesta 2888 la pura skin Y 1068 el efecto de la carta Pero hay un pack que es el de 2688 Que pues te trae las dos cosas Te trae el skin y la carta Así que pues para que ustedes quieran Compran el pack mejor porque está más barato Lo segundo sería, bros, que ya Ya se puede usar a la amiga Priestess Y al Cowboy En Rankeds Ay, what the fuck, ¿por qué te sales? En Rankeds, así que ya pueden usarlos, bros Ya pueden usarlos, que eso está súper genial Y ahora viene lo más importante Lo más glamurioso Que es que prácticamente varios estaban hablando De que solamente habían sacado una skin Y que solamente era para esta actualización Y que estaba fea Y pues no amigos, no está del todo fea ¿Por qué? Porque tenemos un evento Tenemos un evento, así es amigos Tenemos un evento que está hermoso Este evento se supone que va a salir En el transcurso de esta semana Pues lo están viendo ahí en pantalla Todo lo que está escrito Para que ustedes vayan leyéndolo Mientras yo lo explico Y se supone que en este evento Vamos a poder conseguir Un skin que es del Joseph Del fotógrafo Vamos a poder conseguir esencias Pistas, inspiraciones Y que para mí es lo más importante Vamos a poder conseguir una mascota Una mascota, amigos En serio, que súper hermoso Vamos a poder conseguir una mascota La mascota del Guardián de Fuego Que está súper hermosa Bueno, aún no se ha visto Pero yo digo que ha de estar chingón Y en este evento pues Prácticamente como siempre En todos los eventos Tenemos que hacer retos Pero aquí se llaman ensayos ¿Por qué? Porque se supone que este evento Se llama teatro ¿Y por qué? Dirían Porque se supone que en China Ahí se celebra una cosa Que es para el dios Dionisio Que es el dios del vino Y también es el dios del teatro Así que por eso Como que le hicieron este evento Para Identity Que se supone Que nos van a dar ensayos Y esos ensayos Tenemos que hacerlos Con ciertos personajes Que nos van a dar Así que tenemos que cumplirlos Para que podamos tener Todas esas cosas Los fragmentos Inspiraciones Y pistas Y la mascota Que es el guardián de fuego Que es el que más me interesa Hay también la skin Del fotógrafo Se supone que nada más eso Pero también hay otra cosa Que se llama También es del teatro Pero lo que no tengo claro Es qué es lo que se hace ahí Porque se supone que Va a haber como un tipo de evento Así como el Call of the Abyss Y que se supone Que a las cuatro personas Bueno Creo que son tres personas Que lo hagan mejor Que hagan mejor sus ensayos Se supone que así Les van a dar recompensas Les van a dar skins Y otra cosa Que no me acuerdo Cómo se llama Porque tiene un tipo Nombre de un dios Más o menos creo Pero pues Ustedes lo están viendo En pantalla Para que lo lea mejor Si no me explico bien Perdonen Pero nada más sería eso Amigos Nada más sería eso De la nueva actualización Que ya se puede usar El Cowboy Que ya acabó El Call of the Abyss Lo de la skin Del Joker En la tienda Y del nuevo evento Que va a haber Nada más amigos Esperen al evento Y pues nada más sería eso Bros Recuerden El 31 sale el nuevo killer El nuevo mapa Y otras cositas más Así que estén atentos Al canal Ya saben Suscríbanse Denle un like Y compártanlo Con sus amigos Para que Este canal crezca más Más hermoso Y más precioso Y pues aquí están Apareciendo en pantalla Todas las corrección De errores Por si a alguien le interesa Que es lo que se corrigió Y todo Aquí están apareciendo Aquí están apareciendo Vamos a hacer tiempo Vamos a dar vueltas aquí No puedo dar vueltas Ahí está Ya estoy dando vueltas Pero bueno Nada más amigos de YouTube Espero que les haya gustado el video Ya saben Esta actualización No fue tan grande Ni tan pequeña Pero trae cosas curiosas Y eso está genial Siempre se agradece eso Y nada más Nos vemos hasta la otra Soy Mantequilla Ven mis demás videos Bye 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 Gracias.